Nos enlazamos directamente y en vivo justamente con mi compañera Erika Mayo que nos tiene mucha información. Termina esta edición número 45, Erika, que rompe récord en compradores y se empieza a preparar la edición 46 como ya lo escuchábamos hace unos instantes en Acapulco, Guerreo. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Erika? ¿Qué tal, Leslie? Un gusto saludarte aquí desde el Centro de Convenciones Siglo XXI Bueno, ya en el último día de actividades del Tianguis Turístico aquí en Mérida, Yucatán y estamos muy contentos al conocer los resultados que se han tenido a lo largo de estos días de actividades que definitivamente se tenía mucha expectativa en cuanto a lo que iba a ocurrir aquí en Mérida, sobre todo por la situación que se ha vivido y afortunadamente, como bien mencionas, se han roto récords. El año pasado, bueno, el año antepasado cuando se realizó en Acapulco en la edición 2019 se tenía aproximadamente el récord de 1,500 y tantos compradores que se habían presentado bueno, pues en esta edición más de 1,600 compradores, exactamente 1,637, lo cual es una excelente noticia Exactamente, Erika, es una excelente noticia porque estamos hablando de que el regreso de forma presencial de este importante evento turístico ha sido prácticamente un éxito, ha habido mucho interés de muchas compañías que se dieron cita para tener estas citas de negocios y que esperemos que este sea, Erika, el impulso que está necesitando nuestra economía después de estar tan lacerada por el tema de la pandemia por coronavirus definitivamente este es todo un parteaguas, se sabe que bueno, a raíz de la pandemia se buscaron soluciones para así realizarse el tianguis turístico, hubo dos ediciones previas pero a nivel virtual y bueno, ya finalmente se hizo presencial, por supuesto se sabe que ya se ha pasado la estafeta de nueva cuenta a Acapulco para que albergue el tianguis turístico en su edición 2022, donde se pronostica también gran éxito y se espera que esas cifras que se tuvieron ahora en este tianguis turístico aquí en Mérida, pues se lleguen a sobrepasar para que se arropan más récords, sobre todo porque es en beneficio a nuestro país en cuanto a la derrama económica que se tiene por el turismo Efectivamente, oye, y quiero que me cuentes, ¿cómo se están viviendo estas últimas horas en este centro de convención del siglo XXI allá en Mérida? ¿Cuál es el ambiente, la gente, cuáles son las opiniones y las impresiones que se llevan, por supuesto? Definitivamente, bueno, pues creo que tú puedes ver que hay muchísimo tráfico de personas de hecho nos encontramos en el lado de los pabellones, donde se encuentran los 32 estados de la República así como el pabellón de Fonatur, donde se exhibe el proyecto del Tren Maya y además se habla acerca de este proyecto de inclusión, porque este es el primer tianguis turístico inclusivo es algo que se resaltó muchísimo para aquellas personas que presentan alguna discapacidad Aquí la gente como que no se quiere ir, fíjate, de hecho no nos queremos ir de Mérida a Yucatán porque aquí seguimos como si hubiera sido el primer día de hecho todavía se ven algunas citas de negocios en cada uno de los stands están seguramente dando los últimos detalles a estas negociaciones que se han hecho con compradores tanto nacionales como internacionales y qué bueno que se siga trabajando hasta el último minuto cuando se cierren las puertas de este centro expositorio se va a seguir trabajando precisamente para el beneficio del turismo Y que así sea, de verdad que lo esperamos y bueno, ya también la gobernadora de Guerrero pues señalaba que están ya con la maquinaria puesta para la edición número 46 de regreso a este estado en donde se llevó a cabo el primer tianguis turístico en 1975 entonces el tema, y lo dijiste bien cuando pudiste entrevistar al secretario de turismo a nivel federal dejan la vara muy alta a Mérida la verdad es que yo creo que los asistentes se llevan un excelente sabor de boca y la impresión de una ciudad hermosa, limpia, cuidada y una gastronomía, bueno, qué te puedo decir Deliciosa, deliciosa totalmente y sí, bueno, para ser la primera vez que Mérida alberga el tianguis turístico la verdad es que se sacaron un 10 estamos muy contentos así que bueno, vamos a esperar qué nos depara Acapulco Muy bien, estaremos por ahí pendientes por supuesto y también destacó algo el secretario de turismo este tema de que se va a complementar el presencial con el digital en septiembre lo cual me parece maravilloso porque abre todavía más las oportunidades de compra, Erika Muchísimas gracias por estos días de reportes gracias por toda la información, por estar pendiente te mando un enorme abrazo Muchísimas gracias Leslie un abrazo de vuelta desde aquí, desde Mérida, Yucatán por supuesto regresamos allá, las cámaras y micrófonos Muchas gracias a mis compañeros que se encuentran todavía en este punto reportando qué es lo que está sucediendo en el último día de tianguis turístico en Mérida, Yucatán Vamos a la pausa con esto ¡Gracias! ¡Gracias!